Hola a todos, aquí Deskid70 y hoy estoy con un nuevo tipo de serie de Minecraft, os voy a enseñar a hacer cosas básicas, como una granja automática, en este caso es de cañas de azúcar, como veis aquí, vamos a entrar para comprobarlo, y lo que vendría a ser, recogería las cañas y acabarían en este cofre. Bueno, pues ahora os dejo con el tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!